Y el día de hoy es viernes, ya se cumplieron dos semanas de la última vez que se dio a conocer el semáforo de contingencia epidemiológica. Hoy se va a hacer otro anuncio. Por cierto, le tenemos una pregunta en nuestra encuesta de hoy. Ya tienes por ahí la pregunta acerca de qué se espera del nuevo color del semáforo. Vamos a ver si la producción la tiene. ¿Sí la tienes? Aquí está, mire. Esa es la pregunta que le vamos a plantear hoy. La encuesta dice, independientemente del color del semáforo que designen las autoridades a partir del próximo lunes 6 de septiembre, ¿en qué color debería de estar en Morelos? A, verde, B, rojo, C, amarillo y D, naranja. Ahí la tiene para que pueda contestarla a través de nuestras diferentes redes sociales, a través de Instagram o a través de Facebook. Y esto viene a cuento porque el día de ayer entrevistaron al secretario de gobierno del estado de Morelos, Pablo Ojeda, ¿qué cree? ¿Qué cree? Él dice que hay posibilidades, muchas, de que el estado de Morelos pase a color rojo. Así lo dijo en entrevista en medios el día de ayer. Vea lo que dijo. Bueno, chicos, y si hay la probabilidad o la posibilidad de que Morelos pasara a color rojo, esperemos que no, porque tenemos, es una información que más claramente se les puede dar al secretario Cantú, pero la capacidad hospitalaria está muy prolongada, no tenemos problemas de saturación y, de manera, entonces, también tenemos, este, buenas noticias en ese sentido. Esperemos que no pasemos ese color rojo. Entonces, si lo hacemos, pues con solicitarnos todos de que nos tenemos que cuidar más. Entonces, en las actividades patrias estaremos exhortando a todos los presidentes principales que se suspendan, que se realicen de forma virtual. Y el propio gobernador va a dar de forma virtual. No habrá una serie de actividades como la que nos hubiera gustado este año, después del inicio de la pandemia del año pasado. Pero, pues, hay que actuar con... ¿Qué le parece? Pues ahí está la opinión ya del secretario de gobierno. Bueno, más bien la información que él tiene, altas probabilidades de que nos vayamos a rojo. ¿Qué situación, Julia? Estábamos en verde, luego amarillo, ahora naranja, y parece que vamos directo al color rojo. Ya escuchó usted, él dice, no, pues, esperemos que no, hay capacidad hospitalaria. Vamos a ver qué ocurre hoy por la tarde noche, cuando el gobierno federal informe, determine qué color corresponde a nuestra entidad.